... ¡Corre! ¡Cuánto tiempo navegando! ¡Qué aburrimiento! Esto va a durar más que ahora tu aterramiento. Quillo, ese chiste está llegando hasta ahí. ¿Por qué no dice Meón que esto va a durar más que lo que va a tardar en llevarse el submarino de Ibrardá? Que el soterramiento ya viene en camino. Bueno, ¿y qué hacemos hablando de esto si estamos en la barca y no han otizado Cavi? ¡Da igual! En Canadá todo el mundo habla de todo. Y en verdad nadie sabe bien lo que hay. ¿Y esto está flotando el aguasto lleno de anuncios? Ah, veo, eh, que no veo. Eso... A ver, subele un poquito, subele un poquito. ¿Aquí que no llega? ¿Sos la faena amarilla? ¡No! ¡Esto es el libreto del coro a la viña! Pues entonces lo vemos. Y yo, mira a ver si hay por ahí algún policía local, un picoleto, o sea, un guardia civil. No hay moro de la costa. ¿Qué ni moro de la costa va a decir? ¡Claro que yo, un loca! ¿Un loca? ¡Amo con lo pansella! ¡No ha carado que es un policía local! ¿Un policía local? ¡Oh, qué acto! Tranquilo, piquia. ¡Ponerse el caque! ¡No ha caro! ¡Está maravilloso! ¡Se te han maravilloso! ¡Que hay, que hay! ¡Claro! ¡Qué extraño que siendo verano no vea moler en la playa a ningún aditano! ¡Normal! ¡Está todo el mundo enrollado con la fina del gran hermano! ¿Ya qué estamos aquí? ¡Vamos a presentarnos! ¡Eso, eso! ¡Yo primero! ¡Ahí está sin miedo! ¡Eso, eso! ¡La mujer es primero! Bueno, como ustedes verán, yo soy una mezcla entre Richard Gere y el Capitán Trueno. Y yo, tú eres una mezcla entre el Capitán... ...el Boris Aguirre y la Veneno. ¡Callarse! Os diré mi no. Como soy mariquita y me gusta mucho el toma que toma, aquí estoy yo. Me llamo Benamahoma. Ya lo sé. Ahora sal tú, compañero. Yo soy Ofú. Ofú. ¿Qué nombre más feo, chaval? Espérate que lo voy a explicar. Cuando yo era chiquitito, era feo con la rabia, pero con el tiempo he ido mejorando. ¿Qué con el tiempo he ido mejorando? Pues tú tenías que ser más feo que un cura disparando. Mira, un cura con pistola. Pues si no, no podía rimarlo. Dejadme contar mi historia. Aunque mi padre fuera musulmán, a la hora de bautizarme, me quería poner alá. ¿Alá? Y mi madre, Josué. ¿Josué? Uno calá, otro Josué. Uno calá, otro Josué. Uno calá, otro Josué. ¿Y qué pasó, Josué? Que el cura, harto ya de mis padres, viéndome la pila mucho más, dijo. ¡Ojú, qué niño más feo! Y oscúseme que yo era. Bueno, por último yo. Como a mi madre le gustaba tanto el carnaval, que lo escuchaba a toda hora. Y le gustaban tanto los maras, aquí estoy yo. Gracias, moro. ¡Vamos, vamos, vamos! Ese es bueno. ¿No irá? Mejor llámate, Paco. Por cierto, ¿tú fumas? Yo sí. ¡Joder, maportalac! Cuatro días en harta más. Cuatro no, cinco, chaval. Los tres remando sin parar. ¿Qué tres? Este y yo nada más. ¿Y yo qué pasa, que soy negro? Pues sí, picha, eres negro. Es que no aguanto, lleváis tordíos metiéndose conmigo. Yo contigo no me meto a ningún lado. Y menos es un cuarto oscuro. No vaya a ser que me den... ...conmuerzo. Bueno, ahora que estamos en España, vamos buscando algún curro que sea la queña. Yo no entiendo a 20 euros. ¿Qué es lo que tiene el futuro? Y voy a conquistar el mundo. ¿A conquistar el mundo? ¡Sucho, mareta! ¿Tú vas a conquistar el mundo vendiendo panderetas? Pues sí. Pues voy a conquistar el mundo vendiendo panderetas a 20 euros. Pues cuando la toques en Navidad, a los cuatro toques, están las anillas disparadas y te quedas queso seguro. Sí. Pues yo voy a sacar un long play al estilo de aquí. Más o menos, dice ahí. Ay, chiquilla que fea que eres, que como te cojas te voy a ir a aguantar. ¿Cómo qué? Pues yo quiero ser como la Barbie. ¿Para qué? ¿Para tener dos casas, un piso y un chalén? No. ¡Para tener dos casas, un piso y un piso y un piso y un piso y un piso. ¡Para para 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 para! ¡Ya llegó! Ya llegó, semana santa. Ya se respira el incienso y en Sevilla ya es madrugada. Hoy la noche está tranquila. No vea la sorpresita que se llevaron los Capillitas. La gente despavorida, corre, corre que te pillo Algunos decían, yo grito un cuchillo La cosa está clara, aquello fue un alucine Tenía las procesiones y ahora quería los sanfermines Cuando llegue acá en Nadal, la gente va de morazo Y pa' mí un morazo es un moro ahí de harto Otra vez, otra vez, una regata Y como es tradicional, todas nuestras pibas abrieron su brazo Conocímos alemanes, vimos gente de Polonia y vimos gente hasta de puntales Yo tengo una vecina, fina como la gallina Que quería su rollo, con un buen criollo Se liga un cubano a un merga y un ruso sordo Y luego acabó la noche con un escandinavo gordo Cuando llegue acá en Nadal, la gente va de morazo Y pa' mí un morazo es un moro ahí de harto ¡Aplausos! ¡Ahora vamos a empezar el popurrí! Una jata de pamplina, el popurrí ¿Qué? Popurrí ¿Cómo? Popurrí ¡Ah! Popurrí Lo que acaba el repertorio, el popurrí Un libro con mucha foto, el popurrí Popurrí, popurrí ¡Chimpón! Ahora vamos a recordar aquellos tiempos en la barca Desde que estuve niña en la barca Terminaba todo aquel paseo, gracias a Teo Con tantos focos, vaya por Dios Él tenía mis huesos, el frío de invierno Mientras de un marinero se le escuchaba cantar esta canción Quisiera ser un pez Para cruzar el estrecho sin patera Y un pescador me coja a mí desde la tierra ¡Ah! Estaba en tus mulanteras Del mar de alquimuela ¿Y yo? ¿Y yo estoy harto de cantar? De verdad, otra cosa ¿Por qué no hacemos otra cosa? Sí, porque yo ya estoy hasta el moño Vamos a dar una manita de las cartas, ¿no? Venga, venga, lo subimos Venga, monos ¡Brica! ¡Brica! ¿Y todavía no es un pesado? ¡Brica la del parco de ahí al lado! ¡Uy, qué marronazo! ¡Rebute! ¡Rebute! ¡Estamos ganando una cova! Pero ha cortado poco Si yo tuviera una cova Si yo tuviera una cova Si yo tuviera una cova Ganaría la partida ¡Eres muy buen! ¿Por qué sale una comparsa? No, salgo en un cuarteto Pichurri ¿Y yo te lo haces rompiendo la carta? ¡No parto la carta! ¡No parto la carta! ¡No parto la carta! ¿Por qué? Y además, Sofía ¿Y yo? ¿Y os lleváis todos los días igual? Parecéis un venido Todos los días peleándose ¿Y? Pues éramos cantando esta gente Lo que nos pasó Cuando llegamos a decir Pero movidito Y no nos vale Pues lo cantamos movidito Me da igual Llegamos a decir Y nos fue a la policía Para el cuartelillo Para el cuartelillo Para el cuartelillo Si yo he hecho la miliquillo Y me fijó Y me fijó ¿Me quiere dejar que el que yo existo? Si yo no me voy a dar un domingo en el cuartillo Policía yo Placa en el pecho Policía tú Placa en el pecho Callo lista yo Placa en el techo Me hicieron un té Que casi no lo cuento Que tuvimos que pedir Como líder El 50% El más gordo del cronillo Se me apareció un sueño Me dijo que tenía hambre Le dije pasar pa' adentro Ahí tienes tú la cocina Al cohe lo que tú quieras Que el tío sabía conmigo Hasta el imán de la nevera Sentado en el sofá Con mi cara de pillo Me pregunto mamá Niña Te llevo dos días durmiendo ¿Qué quieres? Y con el que soñaba Me cayó en un sueño Tiene casi 20 años Si ya es solo un parado más No conoce ni siquiera un asado Es flor de verdad Libre los domingos por la tarde Está libre y además Libre todos los sábados y los viernes Ella verá que no va a trabar Libre todos los miércoles, los jueves y los lunes Pero ya le queda un día na' más Podría trabar Pero Marte a él le toca descansar Quisiera ser alguien en carnaval Pa' que todos me quieran escuchar Y que disfruten con un grupo de chavales Que solo quieren cantar Oh, cantar Y que disfruten con un grupo que solo quiere cantar. Quisiera ser como el Pepó y conseguir un antifa. ¡Gracias!